Necesitas un plan. Gracias. Un buen plan. Sí. Por eso, hemos reunido al mejor equipo. Valientes, decididos, audaces. Un grupo de personajes único. Y todos rápidos. Y hemos hablado con ellos cara a cara. Para conocerlos en profundidad. Que me gallinas. Para que el plan sea un plan perfecto. Una faña de citares. Ahora tú decides cuándo y dónde quieres que se pongan en acción. Acción. Me gusta su estilo. Solo en TCM Now tienes el mejor cine de todos los tiempos. Y los programas y documentales originales de TCM. Muy bien, pequeño hermano. Así que no te lo pienses. Venga. Tú estás al mando. Claro que sí. TCM Now es tu cita con el mejor cine. ¿Estáis conmigo? Sí.